Yailin gana mala fama por mala paga. Esto es como un trabalengua. Mala fama por mala paga. Pero eso es viejo ella. Ok, recuerdan que estábamos discutiendo que si debía la ropita del video que hizo con Arlene. No, no es la ropita del video que hizo con Arlene. La ropita que debe es la ropita que hizo de un video cuando le regalaron el vehículo en la ciudad de Miami, hermano. Es una especie de traje de baño. Este traje de baño, aunque usted no lo crea, no es de unas tiendas baratas de esas. Es una confección de una diseñadora dominicana. El traje de baño está precioso, aunque la percha es lo que vale cuando se habla de traje de baño. Pero tú me estás hablando de una confección de una diseñadora dominicana, pero debió ponerle algo especial porque eso es lo que parece un bravito de eso que tiene impusión, un traje de baño y me la marro la tira arriba. Ella se llama Ladies Ortiz, su usuario es Ladies Ortiz 1, la diseñadora. Esto fue lo de hoy. Para la más real, Yailin, la más viral. Solo el comienzo. Sigue pasando, por favor. Esto fue aproximadamente hace unos seis meses cuando ella se mudó para Miami, que estaba recién casada con él, recuerden. Nosotros ayer colocamos este mensaje en una publicación que ella puso cuando iba saliendo al concierto de La Rosalía. Ella puso, si tú no das nota, no puedes dar la para. Y Ladies, harta de cobrar, le escribió. ¿Cuándo me vas a pagar el vestido que alquilaste y nunca me regresaste? ¿Y la ropa que te hice para el video tampoco me la has pagado, cojollo? ¿O por aquí también me vas a tratar mal y me vas a bloquear? Eres azarosa con tanto dinero y debiéndole a la gente. Yo hubiese salido de eso. ¿Por qué ensuciar tu imagen? ¿Cuánto puede costar ese trapito? ¿Ensuciar la imagen de tu marido millonario por una baratija, mi amor? ¿Quién me responde eso? Bueno, lo que pasa es que yo siento que ella es un poco descuidada con esas cosas. Es que a cualquiera se le va la guagua. Esa seguro era un trapos que le mandaban antes. Una fuente fidedigna, pero ¿cómo es que se llama cuando tú no quieres que sepa? Secreta. Secreta. El famoso biberón dice, esta chica es quien le hacía la ropa para los conciertos a Yailin. La que con sus propias manos cosía la ropa, mi amor. ¿Esa es la que le puso el mensaje? Para que ella ande bien vestida en sus pobres shows. Toda la ropa que llevaba Yailin puesta en sus conciertos es gracias a ella. Esta fue la que se fajó con ella desde el principio, mi amor. Y que cuando se mudó para allá, ahora no la recuerda y la trata mal y la bloqueó. No, no, no. Pero espérate. Ella primero dice que le debe un vestido, ¿verdad? Entonces. Y la ropa del video que vimos, que es el traje de bañito. Ah. La de traje de bañito rojo que vimos. Sí, pero Yailin le pagó eso con publicidad porque el traje de baño sonó hasta en primer impacto. Sí, mi amor, pero si ese no fue el acuerdo, mi amor, usted puede ponerla hasta en el gordo y la fragan, siendo por nada más que sea, pero si él le está cobrando por algo, ¿eh, mi amor? Tiene que ser por algo. Ah, porque Yailin tampoco dijo, este traje de baño lo hizo tal y tal. Exacto. Ella no le dio mención, ¿eh? No lo sé tampoco, pero. No es que no tenía la etiqueta de la publicidad. No creo que sea tan caro y también que tú sabes que ahora mismo al árbol caído, tú sabes, ayer le están dando mucho fuego. Hola, diseñadora, lo que quiere es unido. Yo le escribí a la diseñadora y no me respondió. Le tiré por DM. Pero ella tiene muchísimos seguidores y yo nunca la había visto. En cambio, mi diseñadora, Estel Collection, no tiene casi nada de seguidores relativamente y el pueblo se viste de ella. Que yo ayer fui y quedé mala con todo lo que vi. Ah, y nunca te han cobrado ni nunca te pasará porque tú. A Estel yo le digo que Estel no. Tú eres bien cumplida con tu cosa. Estel no me pone ni siquiera repetido. Sí, pero suele suceder también que. Lo que pasa es que cuando ella se metió con Anuel, ella canceló también a todo el equipo, ¿recuerda? Entonces puede que ella esté resentida. Diré, ella no le coroné, voy a hacer la imagen. Cuño, qué fuerte. Coroné. Ahí está. ¿Cuánto puede ser ese traje? Este bochiche está así a las personas que pensaban que habladores, no sé, que ningún habladores del diablo. Ahí está la prueba. Es verdad. Claro que sí.